Vibra la hinchada del parque, de entusiasmo y de emoción Van a jugar los menzana y lo harán de corazón Y llegarán a la cancha con deseos de triunfar Llevarán los colores de gimnasia, cual si fuera un emblema nacional Hay una historia brillante de prestigio que cuidar Y un porvenir de victorias que tenemos que alcanzar Por el deporte cuyano y la gloria nacional Llevaremos el nombre de gimnasia adelante con ansias de triunfar Arriba muchachos, arriba gimnasia Llegando en el fuego, coraje y tesor Arriba muchachos, que el triunfo se logra Dejando en la cancha todo el corazón Arriba muchachos, arriba gimnasia Llegando en el fuego, coraje y tesor Arriba muchachos, que el triunfo se logra Dejando en la cancha todo el corazón Vibra la hinchada del parque De entusiasmo y de emoción Van a jugar los menzana Y lo harán de corazón Y llegarán a la cancha Con deseos de triunfar Llevarán los colores de gimnasia Cual si fuera un emblema nacional Hay una historia brillante De prestigio que cuidar Y un porvenir de victorias Que tenemos que alcanzar Por el deporte cuyano Y la gloria nacional Llevaremos el nombre de gimnasia Adelante con ansias de triunfar Arriba muchachos, arriba gimnasia Llegando en el fuego, coraje y tesor Arriba muchachos, que el triunfo se logra Dejando en la cancha todo el corazón Arriba muchachos, arriba gimnasia Llegando en el fuego, coraje y tesor Arriba muchachos, que el triunfo se logra Dejando en la cancha todo el corazón Arriba muchachos, arriba gimnasia Llegando en el fuego, coraje y tesor Arriba muchachos, que el triunfo se logra Dejando en la cancha todo el corazón Arriba muchachos, que el triunfo se logra